Santa Luisa de Marillac nació en París el 12 de agosto de 1591. Luisa era de una familia noble, hija de Luis de Marillac. No conoció a su madre y a los 13 años murió su papá. Toda la vida quiso ser religiosa, pero por su salud complicada no la recibieron en las capuchinas. Su familia, por tanto, la convenció de casarse y así lo hizo con Antonio Legras. De ese matrimonio, en el año 1613 nació su único hijo, Miguel. Fue en el año de 1623 que en la fiesta de Pentecostés, Santa Luisa de Marillac tendría su experiencia mística en la iglesia de San Nicolás, donde despejaría sus dudas y sus preocupaciones. En 1625 murió su esposa. Santa Luisa de Marillac vivió angustiada, desolada, confundida, y su director espiritual, el obispo Pedro Lecamus, le recomendó como director a un hombre que no era tan conocido en la época como lo era San Francisco de Sales. Ese hombre era San Vicente de Paúl. Pero cuando San Vicente de Paúl la conoció, no sintió gran interés porque le recordaba a la familia Gondi, en especial a Margarita de Sigi, quien era muy complicada para dirigir espiritualmente. Durante algunos años mantuvieron diálogos y correspondencia, y muy pronto se daría cuenta de la gran riqueza de Santa Luisa, y Luisa se sentiría preparada para ir hacia los pobres. Fue así como nació una de las grandes amistades, santa y ante todo entregadas en servicio de los pobres. San Vicente de Paúl le daría a Santa Luisa de Marillac el control de las cofradías de la caridad en el año de 1629. Ella visitaría y alentaría cada una de las asociaciones de caridad que se extendían por toda Francia. Llegaría el año de 1633 cuando después de una larga meditación en la casa de Santa Luisa de Marillac un grupo de mujeres sencillas que bajo la dirección de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac darían inicio a la gran compañía de las hijas de la caridad. Santa Luisa de Marillac fue poeta, mística, pintora, escritora, una gran mujer, esposa, madre, consagrada y maestra. Santa Luisa de Marillac murió el 15 de marzo de 1660, el mismo año en que murió San Vicente de Paúl unos meses después, y fue beatificada el 9 de mayo de 1920 y canonizada el 11 de marzo de 1934. Su festividad pasó de celebrarse el 15 de marzo al 9 de mayo, porque su fecha siempre caía en cuaresma. Es patrona de las obras sociales y su memoria es libre en la iglesia universal, pero es solemnidad para la gran familia vicentina y lugares donde ella es patrona. Eres Santa Luisa de Marillac, mi fecunda, tienes los animas con corazón de servicio, eres manantial mujer que... ...